Hemos tomado la decisión a partir del año que viene, 2025, el ingreso de mujeres a nuestra propuesta educativa. Esto viene de un discernimiento de hace cercano un año y medio más o menos, que hemos pedido autorización a la congregación salesiana para hacer este discernimiento y bueno, ya ahora ha llegado la autorización para poder comenzar el año próximo. En principio, desde el primer año, en forma progresiva, se van a ir incorporando las mujeres hasta, bueno, llegar de acá a siete años vamos a tener nuestras primeras egresadas. Bueno, ¿se han tomado su tiempo para pensar la incorporación? ¿Por qué? Bueno, un poco desde la misma congregación salesiana nos pidieron hacer un discernimiento. Ese discernimiento llegó un poco forzado, un poco por las consultas que hemos tenido de las familias, de los mismos alumnos, también un poco analizando la situación a nivel, digamos, industrial, tecnológico y la mujer tiene un porcentaje de incorporación en la vida tecnológica que, bueno, que va aumentando. Hemos hecho encuestas tanto a las familias, a los alumnos y a los docentes y, digamos, en promedio te podría decir que cercano a un 75, 80%, digamos, había aceptación a esta propuesta. ¿Han tenido que hacer modificaciones al edificio? Digamos, seguramente más adelante tal vez tendríamos que hacer algunas modificaciones. En principio nosotros ya veníamos medio con una idea, hemos adelantado, tenemos ya en lo que es sanitarios, baños, ya tenemos previsto algunos, este batería de baños para mujeres que actualmente la están usando los docentes. Tenemos unas siete alumnas preinscriptas, siete interesadas y la semana próxima, el miércoles 7 de agosto, tenemos nuestra tradicional visita guiada en donde, bueno, con mucho entusiasmo esperemos que tengamos más alumnas interesadas y, bueno, pueden venir con su familia a conocer a nuestra escuela que es una jornada de puertas abiertas y, bueno, compartir la mañana con estas familias. ¿Se va a modificar el cupo de alumnos? No, nuestro cupo se mantiene, son tres primeros años, son unos 105 ingresantes y no, no se amplía ese cupo.